Buenas tardes, estamos acá reunidos para conocer parte del equipo académico de nuestro Diplomado en Gestión Pública. Quiero presentarles al profesor Braulio Carimán, que es el profesor responsable del Módulo de Gestión Pública y Desarrollo Social. A mi izquierda el profesor Valdobeno Carivian, responsable del Módulo de Gestión Financiera y Contable. Y quien les habla, el profesor Cristian Quinteros, coordinador académico del Diplomado en Gestión Pública. Estamos reunidos en esta oportunidad para discutir sobre, conversar sobre algunos de los temas que creemos pueden ser un aporte en la formación de nuestros estudiantes del Diplomado en Gestión Pública. Bueno, yo creo que desde el punto de vista económico, si bien es cierto, nuestro modelo de desarrollo actual ha mostrado un resultado bastante interesante, ¿verdad? Pero creo que la situación que se vivió, ¿verdad? A partir del 18 de octubre, lo que hemos estado realizando hoy día, o viendo, ¿cierto? Con el tema de la pandemia, ¿verdad? Nos hace ver la necesidad de mirar ese modelo, ¿cierto? De desarrollo económico y tal vez comenzar a tener otra forma de desarrollo. Por ejemplo, desde el punto de vista de transformar ya en una economía, ¿cierto? Que se visca a la producción de materias primas, a todos los recursos que tenemos, ¿cierto? Comenzar a entregar mayor valor agregado a los productos que nosotros podemos desarrollar acá en Chile. Ahora, eso es un gran desafío. No es una situación, digamos, que podemos desarrollar, no sé, en cinco años, sino que es un desafío mayor. Y yo creo que nos encontramos además en una situación política importante, ¿cierto? Que se puede empezar a pavimentar el camino, ¿cierto? Para aquello, para poder escalar lo que son las cadenas globales de valor de nuestros productos, ¿cierto? Insisto, dando mayor valor agregado a aquellos productos que nosotros podamos entregar al mundo. Tenemos que considerar que Chile es uno de los países con mayor cantidad de tratados de libre comercio, por lo tanto, tenemos acceso, ¿cierto? Al, diría, al 80% de la riqueza del mundo. Por lo tanto, hay lugares donde poner estos productos, ¿sí? El gran desafío, creo yo, tiene que ver con qué es lo que requerimos como economía para poder dar ese paso. Y desde mi punto de vista, creo que sería interesante una banca, ¿cierto?, de desarrollo nacional que permitiera poder, digamos, hacer frente a esos desafíos que tal vez la banca privada no está dispuesta a hacer por el mayor nivel de riesgo que involucra ese tipo de proyectos, ¿verdad? O por un, digamos, largo plazo que implica, ¿verdad?, ese tipo de pasos que ustedes deberían dar en estos momentos como economía. A mí me parece, complementando lo que dice el profesor Cañullán, me parece que hoy día tenemos dos modelos en tensión. Por una parte, un modelo desarrollista que algunos dicen que terminó, ¿no es cierto?, en los años 80, cuando se instala, ¿no es cierto?, por la política del gobierno militar, una lógica, digamos, de política de chorreo económico con una fuerte liberalización, digamos, de los mercados. Algunos teóricos dicen que ahí se acaba, ¿no es cierto?, el modelo desarrollista. Y por otro lado, hoy día tenemos un modelo más sustentable que busca, ¿no es cierto?, generar una preocupación por el medio ambiente, una preocupación por las tecnologías limpias y, por lo tanto, cualquier decisión en lo político, como dice el profesor, yo creo que tiene que ver y ponderar o conjugar estas dos miradas distintas respecto del desarrollo. Y creo que por ahí también pasa una clave, pasan muchos elementos, digamos, de decisiones, ¿no?, decisiones políticas, económicas, medioambientales. Todo esto, por supuesto, también relacionado con lo que decía el profesor, con los tratados de libre comercio, con el acuerdo, por ejemplo, hoy día de Escazú, que establece una serie de exigencias a cualquier inversión. Y creo que hoy día, para cualquier autoridad política, económica, tiene que tener estos dos modelos que hoy día están, de alguna manera, en tensión. Yo coincido absolutamente con lo que ustedes también dicen y me adelanto tal vez a una pregunta que viene después, pero en todo esto tiene que ver mucho también el Estado y la administración pública porque es el Estado el que tiene que tomar esas decisiones económicas colectivas, sobre todo pensando de que el gran articulador del desarrollo económico de los países en desarrollo siempre ha sido el Estado. Lo que no significa que sea una economía estadocéntrica o estatista, sino que es ver al Estado como un promotor del desarrollo porque es el Estado el que tiene que tomar las decisiones, como dije, colectivas. Y por lo tanto, el modelo de desarrollo necesario va de la mano con el modelo político que tiene el país y ahí tenemos una gran discusión todavía pendiente con la nueva constitución o la potencial nueva constitución en torno a establecer los límites o la frontera entre lo público y lo privado. El Estado tiene que hacerse cargo de eso, es el Estado el que representa el interés colectivo o el bienestar general. Y por lo tanto, ahí también necesitamos, en cualquier país, que necesite dar un salto hacia adelante en la economía, necesita tener una estructura administrativa, un soporte técnico con la Administración Pública que pueda también, obviamente, no solamente orientar, sino que también impulsar activamente estos cambios. Siguiendo con esa línea argumentativa, entonces, es muy importante la gestión del Estado porque es el Estado el que, en representación del colectivo, toma estas decisiones no solamente económicas, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Los Estados cada vez están más presentes, a pesar de que, obviamente, por muchas décadas en el mundo estuvieron en boca a otro tipo de ideas que le daban menor protagonismo al Estado, pero hoy día estamos totalmente de vuelta, sobre todo con las crisis económicas del 2008 en adelante y la crisis económica actual que fue impulsada, básicamente, por la pandemia del COVID-19 y después con lo que se derivó con la guerra de Ucrania. El Estado tiene que tomar esas decisiones, el Estado tiene que ser el impulsor, no el vagón de cola, sino que la locomotora que impulse todo esto y todos los actores a los que le compete el desarrollo. El Estado está cada vez más presente que nunca en varios aspectos de la vida, eso se dio con la pandemia, es cierto, donde el Estado tuvo que tomar decisiones, se paralizó la actividad económica en aras del bienestar colectivo, el Estado se hizo cargo de algunos temas económicos y hoy día, por ejemplo, un tema bien puntual es que nuevamente tenemos en Estados Unidos y en otros países de Europa, es cierto, que el Estado también tiene que hacerse cargo cuando hay descalabros económicos financieros con lo que está pasando hoy día con bancos en Estados Unidos, en Suiza e incluso en Alemania que está siendo afectada por la incipiente crisis económica bancaria que tenemos hoy día. Por lo tanto, si ese es el protagonismo que tiene el Estado, necesita de una administración pública potente, eficiente y que sea capaz de cumplir con sus propósitos, es decir, que además de ser eficientes, que siempre nos han dicho, además tiene que ser eficaz y ojalá efectivo en torno a las políticas públicas. A mí me gustaría complementar lo que dice el profesor Braulio, en el sentido, y citando a un autor español que se llama Manuel Castelo, un destacado sociólogo e intelectual contemporáneo, que plantea de alguna manera que el Estado-Nación, tal como lo hemos conocido durante muchos años, ha perdido capacidad, ha perdido poder y ha perdido, no es cierto, soberanía sobre los territorios que, digamos, que administra. Y en ese sentido, lo que plantea Castelo, por ejemplo, que me parece muy, y comparto plenamente esa idea, es que el Estado se ve interpelado a desarrollar dos tipos de estrategias para poder recuperar ese poder perdido en un mercado más bien financiero, es que, por un lado, el Estado debe gradualmente irse descentralizando, ir generando, delegando decisiones en gobiernos subnacionales, ya sea regionales o municipales, y por otro lado también debe fomentar como otra estrategia alianzas con otros estados, tal es el caso de distintas asociaciones que tenemos en América, como UNASUR, en fin, por decir otra. De tal manera que el Estado se asocia con otros estados para poder generar y perder y compensar, de alguna manera, esa pérdida de poder. Y lo segundo, la segunda estrategia que plantea Castelo tiene que ver con la participación ciudadana. Es decir, hoy día el Estado se ve interpelado a tomar decisiones de interés público, pensando lo que decía el profesor, apostando, no es cierto, a estas decisiones colectivas, pero compartiendo el poder con la ciudadanía. Y creo que esas dos áreas, la descentralización y la participación ciudadana, creo que son elementos muy críticos para la gestión del Estado moderno, el Estado contemporáneo y bien. Sí, yo quisiera comentar un poco, haciendo referencia a lo que comentaba usted, profesor, respecto de esta necesidad de una economía distinta, de verdad, esta economía verde de la que habla usted. Y efectivamente, ¿cierto?, es tarea del Estado, ¿cierto?, tomar esa idea y poder desarrollar, ¿cierto?, en el tema de la banca, ¿cierto?, nacional. Va a ser, entonces, el Estado, a través de esa institución, ¿cierto?, quien mira este nuevo requerimiento de economía, en este caso verde, ¿verdad? Y así como esa, digamos, otra. Creo que es la importancia que ya tiene el papel del Estado. Bueno, redondeando, entonces, con lo que ustedes decían, básicamente, los principales desafíos del Estado hoy en día son, precisamente, como lo dije en algún momento, ¿cierto?, ponerse a la cabeza, no entorpecer, no ser un agente entorpecedor, sino que un agente facilitador de todos estos procesos de la actividad productiva de los privados, pero siempre orientando esa actividad de los privados en razón de los intereses colectivos de la sociedad. Es un desafío muy grande en sí, y por lo tanto, hoy día los Estados tienen un desafío interno, ese es el externo, pero el interno es ser, tener una maquinaria, ser una maquinaria administrativa lo más ligera posible, competentes y altamente profesionalizadas. Ese es el desafío del Estado en Chile y en cualquier parte del mundo. Hoy día tenemos que la tendencia de hace 30 o 40 años es tener administraciones públicas no extendidas en la sociedad, que no sean, a lo mejor, protagonistas directos de la economía, sino que sean un punto focal donde se tomen las decisiones estratégicas en una sociedad, en términos de política en general, y esos estén compuestos por burocracias altamente cualificadas. Y eso es lo que estamos viviendo también en Chile y es algo muy imperioso. Nosotros podemos estar en lo cierto de que en Chile obviamente nos falta mucho por recorrer, pero ya tenemos suficientemente avanzado también a la vez para tener la certeza de que nuestra administración pública es, los organismos internacionales, así lo señalan, una de las más sólidas, por lo menos, de América Latina. Así que con eso ya tenemos un gran camino avanzado. Sí, complementando lo que dice el profesor, me parece que en la línea de lo que planteaba anteriormente respecto de la descentralización y la participación ciudadana, que creo que es importante que el Estado, en esta agenda de modernización, que ha hinchado los Estados latinoamericanos en general y particularmente en el caso chileno, esta agenda de modernización incorpore un uso mucho más eficiente de las plataformas digitales, por ejemplo, para fomentar los distintos mecanismos de participación ciudadana, de tal manera que sea una información al ciudadano expedita, fluida, transparente. Recordemos que hoy día, en esta tensión de los modelos, hoy día la ciudadanía ejerce un control muy importante sobre los procesos del Estado y para ello, ¿no es cierto?, es muy relevante todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales, con la dotación de plataformas de Internet, ¿no es cierto?, de tecnologías que permitan esa mayor fluidez. Creo que también hay un punto de modernización importante para el Estado. Una de las razones de la modernización del Estado básicamente es generar un Estado, como decía el profesor, un Estado fluido, un Estado transparente, un Estado eficiente. Eso también significa generar, creo yo, una cultura, tanto en los gobiernos locales como en los gobiernos regionales, una cultura de que se le entregue esa cierta valoración a los procesos digitales. Y yo creo que ahí tenemos una brecha todavía importante, una cuestión cultural, que es necesario, ¿no es cierto?, ir fortaleciendo, por ejemplo, a través de nuestro diplomado en gestión pública. Bueno, respecto de lo que ustedes comentan, profesor, vemos que hay un nuevo requerimiento de la sociedad y esos nuevos requerimientos de la sociedad demandan necesariamente otras formas de recaudarse por parte del Estado. Por lo tanto, yo creo que está pendiente esta discusión de una reforma tributaria, ¿verdad? Consideremos que hoy día el IVA, el 19% que pagamos todos cuando vamos a comprar, afecta mucho a los quintiles, ¿cierto?, de las personas que más requieren recursos. Por lo tanto, yo creo que demanda las nuevas necesidades una modificación en lo que es el sistema tributario. Creo que también es importante funcionar eso para el desarrollo del futuro del país. Bueno, en atención a todo lo que hemos discutido y lo que hemos conversado en esta sesión, evidentemente, encontramos el aporte que puede hacer nuestro programa de diplomado en gestión pública en el mejoramiento de lo que es precisamente la gestión del Estado. En nuestro programa de diplomado, nuestros estudiantes, por ejemplo, van a poder reflexionar, desarrollar estas distintas problemáticas que hemos hoy día esbozado en esta conversación respecto de los desafíos que tiene la gestión pública en Latinoamérica y en Chile en el caso particular. O desafíos, por ejemplo, contables o financieros como decía el profesor Ken Uyan respecto de los sistemas de tributación. Pero también hay asignaturas o módulos que les va a permitir a los estudiantes desarrollar, por ejemplo, aplicar innovación social en los procesos de gestión pública, la gestión de liderazgo, por ejemplo, de habilidades directivas y particularmente en acepto todo el proceso que tiene que ver con el sistema de compras públicas que es un sistema, tal como decía el profesor Raulio, de los más destacados a nivel latinoamericano o reconocidos dentro de la esfera latinoamericana. A través de esos cinco módulos, los estudiantes y las estudiantes del diplomado van a desarrollar entonces competencias tanto, ¿no es cierto?, actitudinales, valóricas, pero también de procedimiento y también a nivel de conocimiento. Así es que, bueno, quedan todos cordialmente invitados e invitadas a cursar nuestro diploma. Bueno, los requisitos que debe cumplir cualquier interesado o interesada para desarrollar esta tercera versión es importante señalar que esta es nuestra tercera versión del diplomado. Las dos anteriores resultaron muy exitosas. Son básicamente, ¿no es cierto?, ser profesionales o técnicos y que puedan, evidentemente, acreditar estas dos condiciones. Y, por supuesto, estar muy interesados en los procesos de gestión pública, ya sea porque están insertos laboralmente en algunas instituciones o porque simplemente potencialmente quisieran estarlo. Así que, todos y todas bienvenidos a nuestro diploma que comienza el día 2 de mayo de 2023. Además, queremos también decirle a quienes nos están escuchando que nuestro programa de diplomado no solamente desarrolla un programa sistemático de cursos y de módulos a través de una plataforma online, que es una plataforma de la institución, de nuestra universidad, con clases sincrónicas dos veces a la semana. Estamos hablando de clases de una hora y media de duración, ¿no es cierto? Y, además, supone o plantea la posibilidad de realizar actividades académicas adicionales como, por ejemplo, charlas o conferencias de personas o de especialistas invitados, invitadas que van a tener durante el desarrollo del programa. Desde ya, quedan todos cordialmente invitados a la presentación de nuestro primer conferencista que va a ser en la charla inaugural de nuestra tercera versión del diplomado el día 10 de mayo. Así que, quedan todos invitados invitados a participar de nuestras actividades académicas complementarias al programa de diploma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!